Música 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 Yisuma kay shek taledon Daxayo Abbas de abuza yo, mi oye nur madi, aqol dardai dardai Abbas de abuza yo, mi oye nur madi, aqol dardai dardai Abbas de abuza yo, mi oye nur madi, aqol dardai 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 d En mi cana humi, huayi, en mi cana la que te da'o paza'i, en mi cana mojiga haziigin Haigasan, igasan, dayo, huumum haigit sami Música Ana a chalika a udayi, mantana wa kuqo lai, adana a chaliki ka buzi Ana a chalika a udayi, mantana wa kuqo lai, adana a chaliki ka buzi Música Nakayaka a udayi, adana ka A udayi, mi andu maru, huumurey A udayi, mi andu maru, huumurey Música A udayi, mi andu maru, huumurey Música A udayi, mi andu maru, huumurey Música Música En mi cana humi, huayi, en mi cana la que te da'o paza'i, intermodiga haziigin Música Música En mi cana humi, huayi, en mi cana la que te da'o paza'i, intermodiga haziigin Música 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 Música